Acá, nadie sabe cómo va a llegar a su casa y las medidas de la empresa todavía no se activan. Todavía no viene la puntual acá. Todavía nadie se hace presente ni dejar acá a ellos. Acá puras palabras no van a vender, vender, vender. Y ellos quedan acá, solo. Tenemos que organizarnos para poder hacer un llamado a la empresa. Disculpen si nos conectamos, pero no tendremos otra forma. Wormann no nos está apoyando. Wormann no está pendiente de la seguridad de los trabajadores. Disculpen nuevamente la molestia y ojalá que si ven esto lo puedan difundir. Gracias. Gracias. Porque todos necesitamos trabajar y en cualquier momento sienten que vamos a hacer el pedido. Pero también es una medida que nos vemos la obligación de hacer, porque tenemos familia, ¿cierto? El lunes nosotros nos vamos a reunir con la Seremi de Trabajo y el director de trabajo para comentarles lo que sí les voy a pedir. La hojita, les voy a pasar a cada uno donde hagan su testimonio y comenten la situación para que esto se vaya a la mutual. Yo me encargo de llevarlo a la mutual para que vengan y hagan algo acá, porque ya no podemos estar así. Si, mañana puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, los sueldos no son tan altos como para que estemos al final de la vida. ¿Ya? Así que les vamos a pasar a los que están dando su...